Wendy Guevara y Nicola Porchela, pues prácticamente ellos no están a favor de que Agus siga en esta casa de los famosos y es que resulta que, bueno, se sabe que ellos no pueden pedir votos como tal por nadie pero pues antes de entrar en la gala del viernes ellos hicieron un en vivo donde estaban juntos Wendy de hecho estaba en la casa con Nicola y pues empezaron a hablar del tema de los comportamientos que ha tenido Agustín estos últimos días estos comportamientos que a mucha gente no le han gustado incluso pues a ellos y como estaba nominado, todos pensábamos que se iba este domingo, si no lo salvaba alguien, ¿no? pero bueno, el punto es que se supone que parecía, todo indicaba que se iba el domingo y le preguntaron a Wendy y a Nicola pues que qué estaban pensando y dijo, Wendy, miren, yo les voy a decir una cosa, no les traigo las imágenes de live porque fue muy largo pero sí dijo Wendy, miren, yo les voy a decir una cosa a mí muchos de los que están allá adentro ya se me están cayendo o sea, por ejemplo, Gomita que la veo que dijo esto de Karime y ahí Wendy desmintió a Gomita porque dijo ahí estuvo diciendo que Karime aquí afuera pues sí, pero que adentro no es su amiga y que no sé qué y dice, yo les voy a decir, hermanas, porque yo estuve de testigo que fue Gomita la que le pidió a Karime quedarse a su casa a dormir eso de que la pillamada y que nomás te hablo porque Joel nos presentó para que nos lleváramos bien es mentira, dijo, la verdad fue Gomita la que le pidió a Karime que la invitara a dormir a su casa y pues Karime pensando que si es su amiga de verdad pues la invitó, ¿no? o sea, y dice, entonces, pues así como ella dice la Gomita de aquí afuera sí va a seguir siendo mi amiga pero la que está allá adentro, yo la verdad se me cayó yo no coincido con esa Gomita y pues así empezaron a hablar de varios y hablando de Agustín, pues justamente si dijo Nicola, miren, yo hablé con Agustín yo le aconsejé, le dije todo lo que tenía que hacer pues evidentemente no me está haciendo caso y son sus consecuencias yo tampoco puedo defenderlo de algo que no va entonces dice, pero a lo mejor es mejor que salga este fin de semana porque así como Maricler pues limpias tu imagen durante todo lo que queda de la temporada y no te vas tan odiado, ¿no? o sea, puedes rescatar lo que todavía te queda de imagen, ¿no? ese es el momento donde puedes remediar las cosas porque justo dijo, se le van a caer muchas marcas se le va a venir la gente encima dice, miren, yo a Agustín lo quise ayudar pero el problema es que antes de que entrara Agustín a la casa él pensaba, se sentía muy seguro con los fans que tienen TikTok yo le decía, haz más en vivos en otras plataformas dice Wendy, yo sí le dije agarra YouTube, Facebook, o sea, ábrete más plataformas y él, no, no, que TikTok y dice Nicola, su fandom se peleó con el mío y yo le decía, oye Agustín relájalas, o sea, tranquilízalas porque le están atacando a mi fandom y pues la verdad, eso no va y que Agustín decía, no, no, es que yo no puedo hacer nada que no sé qué o sea, se deslindaba como esa responsabilidad en lugar de como Nicola de, no, ustedes no se ataquen con el hate mejor hay que concentrarnos en lo positivo Agustín era como de, ay no, pues yo no puedo hacer nada entonces, pues bueno, cuando salvan a este Agustín esta gala el viernes vamos con la imagen Chimino porque miren, a pesar de que, pues, se estuvo Didi dice este Nicola, feliz y triste al mismo tiempo tenía que salvarlo su fandom y nosotros, no Gala siento que Gala cree que está ganando a la gente de Wendy y mía y ya se las tiró encima por falta de lealtad vente para acá Chimino y pues justamente durante la gala eso fue lo que expresó Nicola que, pues, a su fandom sobre todo le hubiera gustado ver a una gala leal con su amistad no tanto por el hecho de que haya busqué sino que, porque, pues, se supone que Brigitte es su amiga de toda la vida y la ama y le ha dicho que está con ella y todo pero, pues, no se vio ahí la amistad según ella pensó estratégicamente y la estrategia le salió el tiro por la culata porque en lugar de ganarse a los fans de Wendy y Nicola ya se echó a todo México encima en contra con su, con su, este pues, decisión mal tomada esa es la verdad fue una decisión muy mal pensada muy mal tomada y, pues, justamente después de la gala en un live de este Pablo Chagra este Nicola dice miren, yo la verdad me hubiera gustado que no hubieran salvado a Agustín porque creo que, este le va a perjudicar mucho creo que no está tomando buenas decisiones está haciendo comentarios muy desatinados y, y me hubiera gustado que mejor él mostrara otra parte de él entonces, este pues, ni modo así es la cosa dice, qué bueno que tiene otra semana más esperemos que, que recapacite que, que retome su juego como debe de ser que saque ese Agustín que yo conozco y dice, porque Agustín no es una mala persona pero, pues, lamentablemente ahí adentro se está dejando llenar la cabeza de cosas creyéndose el más fuerte creyéndose el que tiene todo el fandom de todos este, apoyándolo cuando realmente, pues, mi mi fandom ya dijo que no lo van a apoyar y el de Wendy, pues, tampoco entonces pues, la verdad es que sí, así son las cosas y ni modo cuando salgan se van a tomar se van a topar con esta pared de realidad si no es que les gritan la verdad antes pero cuando salgan se van a topar con esta pared de realidad que yo creo que Agustín hubiera sido mejor que saliera esta semana para que rescatara la la imagen que le queda y no se le bajaran estas marcas o fandoms o lo que sea pero bueno ustedes déjenos en los comentarios su bonita opinión también recuerden dejar aquí su bonito like compartir y suscribirse a este canal corte la de Chimino y suscribirse a este canal